Gloria a la Virgen del Prado, que es Madre de nuestra Puebla. Puntuales somos, ¿eh? Está sonando el reloj y comenzamos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y bienvenidos a esta tercera charla cuaresmal de este ciclo del 2022 que estamos haciendo con tanto aprovechamiento, tanto los que venimos a la Basílica hoy luchando contra los elementos atmosféricos, como es la lluvia, como aquellos que conectan con nosotros en este momento a través del canal diocesano de televisión y también a través de Radio Santa María de Toledo. Es un gozo contar esta tarde entre nosotros con don Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo emérito de Toledo. Pretender presentar a un padre en su casa y a sus hijos creo que es una osadía. Entonces, solo les diré que para nosotros es un gozo tener a don Braulio, decir que aunque él nació en Aldea del Fresno, tiene raíces en Fuensalira. Y también por el río. Y además que, bueno, estudió en el Seminario Menor y Mayor de Madrid, después en la Universidad de Comillas, después en la Ecole Biblique de Jerusalén, después hizo el doctorado también en la Facultad de Teología del Norte de España. Ha desempeñado cargos en Madrid, en Cubas de la Sagra, donde, bueno, pues es muy querido y donde su corazón se quedó porque allí fue la primera novia, ¿no? Los sacerdotes decimos que nuestro primer destino lo llamamos la primera novia, ¿no? Y siempre nos acordamos de él. Pues supongo que a don Braulio también le pasa eso. Y también estuvo en San Miguel del Carabanchel, en San Fulgencio. Estuvo también como capellán en San Isidro, formador del Seminario Mayor de Madrid. Y en el año 87, siendo muy jovencito, y además yo oí decir, don Braulio, al arzobispo Cirarda, ya jubiladísimo, que el día de su ordenación todos los obispos mayores le miraban así porque debajo de la mitra le asomaba el flequillo. Y todavía el flequillo que conserva. Entonces más negro, hoy un poquito más blanco, pero ahí está, ¿no? Y ha estado de obispo en Osmasoria, desde el 87 al 92. En el 92 fue obispo de Salamanca. Después, en el año 92, fue a Valladolid como arzobispo. Y en el año 2009, el Santo Padre tuvo la gracia de nombrarle arzobispo de Toledo, ocupando el número 120 en la lista de la sucesión apostólica de los arzobispos primados. En el 19, el Santo Padre le aceptó la renuncia, que le había presentado previamente por la edad. Fue administrador apostólico hasta que tomó posesión don Francisco. Y nos ha bendecido, don Braulio, con la gracia de quedarse aquí entre nosotros, ¿no? Bienvenido, don Braulio, a su casa. Que Dios le bendiga el que me dijera, cuando le dije si venía a dar la charla cuaresmal, me dijo cuándo hay que ir. No puso ninguna. Así que muchísimas gracias. Estamos deseando escucharle. Y comience también elevando una oración a la Santísima Virgen. Pues así nos volvemos hacia Nuestra Señora, en las dos imágenes, Nuestra Señora del Prado, también que tiene la ansia de la Virgen de Guadalupe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Buenas tardes o buenas noches. Estamos de enhorabuena porque llueve. Y ahora no nos vamos a quejar después de que hemos pasado tanto tiempo diciendo que no viene, no se ve ninguna nube. Quiero, por supuesto, saludarles a todos y decir también que con mucho gusto en esta basílica, centro de algún modo, o de todos los modos de Talavera, para poder ayudarles con mi pequeño esfuerzo de la meditación, o como lo queramos llamar, charla, a que ustedes vivan mejor lo que queda de cuaresma y el misterio pascual. Porque en la noche del sábado al domingo, sucede la liturgia, es decir, la historia de la salvación que se, diríamos, gira en torno a alguien tan grande como Jesucristo, que se entrega, que es juzgado, que lleva su cruz, que es colgado en esa cruz, que es sepultado, pero resucita. Y eso es lo más importante de cada año, incluso, aunque tengamos tantas cosas de actualidad por las que estamos en esta semana rezando, y rezaremos, por supuesto, pasado mañana, Día de la Vida y Día de la Paz, en esa oración que el Papa nos ha pedido a todos los obispos, por supuesto, a todos los miembros del pueblo de Dios. Sé que en los días precedentes, tanto el señor arzobispo, don Francisco, como ayer el obispo auxiliar Francisco César, les han hablado muy bien de ese texto precioso de Juan, capítulo cuarto, en el encuentro en un sitio tan significativo como es el Pozo de Jacob, en Sicar, en Samaria, y, por tanto, está muy bien escogido ese texto, porque a mí me parece que con un texto de algún modo similar al capítulo tercero del Éxodo, hay un texto que me parece a mí también impresionante. Moisés, como pastor, está pastoreando y ve un fenómeno que le llena de sorpresa. Una zarza que está ardiendo, sí, eso no era sorpresa, una zarza puede arder, sobre todo si hace mucho calor o si es en el desierto o en la zona semidesértica de la Tierra Santa, y dice él, voy a ver qué pasa con esa zarza, y desde la zarza oye una voz, y, párate, descálzate, estás en un lugar santo, y habla, pero ¿quién eres? Yo soy, yo soy el dios de tus padres, el dios de Abraham, Isaac y Jacob, y quiero que vayas al faraón y le deje salir a mi pueblo, porque veo lo que está sufriendo. Pero, ¿cómo es que me pides esto si no sé qué les digo? ¿Quién me está hablando desde esta zarza? Ahora, diles a los hijos de Abraham, Isaac y de Jacob, que soy el que soy. Es un texto precioso donde dios dice, yo quiero meterme en vuestra historia, yo quiero que vosotros me conozcáis, porque yo quiero hablar, yo quiero salvar, yo quiero dar sentido a vuestra vida. Bueno, pues, aquí, en el episodio de Juan XXIII con la somaritana, ahí ya es una persona que se la ve, que tiene un rostro concreto, que está sentado a mediodía, en el día, si era ya a partir de abril, en Palestina o en Israel, y sobre todo en esa parte cercana al río Jordán, hay mucha, mucha, mucho calor, y Jesús está cansado, sus discípulos han ido al pueblo a comprar algo. Por eso, tanto a ustedes como a los que nos están viendo, a quienes también saludamos, tanto de Talavera como de otras partes donde se vea el canal diocesano, les digo que este es un texto impresionante, donde Jesús se empeña en pedir dame de beber. ¿Cómo me pides eso si tú eres judío y yo soy samaritano? Los judíos no se, los samaritanos no se llevaban, como pasa a veces entre dos pueblos cercanos. Luego se quieren mucho, pero no se llevan. Y entonces, Jesús le dice si supieras quién te está pidiendo darme de beber, tú le pedirías y él te diría agua viva. Ahí está esa primera parte que don Francisco se refirió a ella y también Francisco César ayer. y hay un diálogo precioso donde al final la mujer se ve como acorralada porque él, el Señor, de hecho, la buscaba no a ella, sino para darla su vida, su persona, la realidad concreta de la vida. Y después de hablar también de otro tema polémico entre samaritanos y judíos, como saben bien, Samaría está en el centro de la tierra de Jesús, Judea al sur y Galilea al norte, país pequeño, apenas como Extremadura. Y en esa realidad discute la mujer con Jesús acerca de dónde hay que dar culto a Dios. Jesús le dice primero la verdad, la salvación viene de los judíos porque así lo había prometido su padre. Y después le dice pero el padre lo que quiere es un culto en espíritu y en verdad, no fijado en un sitio que tiene su importancia y entonces cuando han estado dialogando sobre su vida ¿tienes marido? no tengo marido tienes razón has tenido otros bueno, todo lo que sabéis de ese texto que lo podéis leer tranquilamente en casa. lo que yo tengo que hablar es esto que lo proclamo desde aquí cuando ya la mujer ha terminado de hablar el evangelista dice en esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer aunque ninguno le dijo ¿qué le preguntas o de qué le hablas? Y aquí viene lo y bueno la mujer entonces dejó su cántaro se fue al pueblo y dijo a la gente venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho era conocida en el pueblo ¿será este el Mesías? salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él la escucharon y dijeron ¿quién será este? en aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por ser el testimonio por ser el testimonio que había dado la mujer me ha dicho todo lo que he hecho así cuando llegaron a verlo los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días todavía creyeron muchos más por su predicación la predicación de Jesús y decían a la mujer ya no creemos por lo que tú dices nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el salvador del mundo aquí está la realidad en la que nos ocupamos yo quisiera que después de haber utilizado Jesús el signo del agua y de la adoración a Dios en espíritu y en verdad veamos esta oración de la liturgia hispano-bazárabe pues en aquella mujer samaritana en la que de tiempo atrás figura figurada la gentilidad tenemos que reconocernos a nosotros mismos y amados de entre las gentes y ofrecer con ella a Dios la ofrenda de nuestro corazón contrito sabe él como tiene que atender a los que le buscan a los que se dignó acoger al llegar la plenitud de los tiempos dará eficacia a nuestras preces el que aceptó nuestra debilidad otorgará el cumplimiento de lo que pidamos el que se sentó cansado cerca del pozo compondrá él mismo nuestras súplicas en oración como inspiró para que creyera a la samaritana dará su premio en la eterna gloria a los que han recuperado como se compadeció cuando quiso de los que estaban destinados a la perdición expulsa de nuestros corazones toda la tenebrosa profundidad del error para que nunca el pozo cierre su boca sobre nosotros que te encontremos siempre a ti Cristo siempre dispuesto a ayudarnos junto al brocal del pozo cada vez que nuestras malas inclinaciones e por nuestras malas inclinaciones incurrimos en el pecado para que tantas veces nos ayude tu piedad cuantas obcecados resbalamos hacia el delito aparta de nuestros corazones la inveterada malicia de nuestra vida pasada tú que la novedad del espíritu obraste tales incrementos de fe en la samaritana ahí está la finalidad que nosotros tenemos que ver y que queremos compartir el texto que les he leído es la consecuencia del encuentro de la samaritana con Jesús la mujer va a los suyos y cuenta lo ocurrido con Jesús porque ella ha conocido a Jesús el Mesías y esto significa para ella que se siente conocida por Jesús amada perdonada es decir Jesús había conquistado su corazón mientras no tengamos nosotros ese regusto de decir que bien ser cristiano ser amados por el hijo de Dios por el padre con la fuerza del espíritu santo que me perdona todo que es capaz de aceptar mi vida sea la que fuere que me da capacidad para volver al pozo cuantas veces lo necesite y por eso todo aquel que se cruzó por su camino de vuelta al pueblo pudo escuchar su testimonio y eso es lo que se pide en esta tercera día de las charlas cuaresmales a vosotros fieles laicos hijos de la iglesia tan de la iglesia o más tan de la iglesia bueno igual que los obispos los sacerdotes los religiosos las religiosas los de ya conos igual nacidos todos del agua que ha traído Jesucristo pues se pide que nosotros hablemos que no seamos perros mudos que tenemos la capacidad si es que vemos y nos damos cuenta del valor que tiene la belleza de ser cristianos que no estemos llenos de miedo diciendo es que estos vienen aquí y no sé qué hermanos indudablemente ahí está una de las cosas importantes que tenemos que aprender somos la iglesia la iglesia soy yo dicen los los cursillistas cuando hacen un encuentro suyo los cursillistas de cristianos la iglesia soy yo eso es lo que tenemos que aprender esta noche como también ayer lo recalcaba don Francisco César la iglesia soy yo no tengo que estar esperando que el cura me diga oye quieres ayudarme pobrecito que tengo tanto trabajo no tú tienes una misión eso es algo también decía ayer don Francisco César que no es suplencia es misión esta oración tan bonita de la liturgia hispanomozárabe nos ayudará a ver que estamos diciendo Cristo hijo de Dios vivo cuyo poder mereció vislumbrar aquella mujer samaritana cuya fe recibió con sincero corazón cuyo nombre exaltó al volver a la ciudad concédenos que nuestros nombres queden inscritos en las páginas eternas con la misma firmeza que tu nombre glorioso quedó proclamado en los pueblos de Samaría por las maravillas propias de la divinidad tenemos que seguir adelantando en ese texto primero que hemos leído porque tenemos que ver que por este testimonio de la de la de la samaritana y por el testimonio de los que tenemos que ser como enviados por Cristo otros se ponen en camino a donde estaba Jesús y lo necesita el mundo lo necesita nuestra gente que sufre que llora que busca sentido que está pasando como todos lo pasamos estas dificultades en la sociedad actual en la que vivimos que es la nuestra y es la mejor pero que tenemos que ir allá sin pretensiones sin juzgar sabiendo que tenemos algo muy grande que decir pero no basta con esto cuando la mujer fue allí nos dice el evangelista que fueron enseguida reaccionaron hombres mujeres tal vez no nos dice mucho más el texto oyen y se acercan a Jesús y le piden que se quede con ellos dos días y afirman que no sólo creen por la mujer ahora saben por la acción de Jesús que él es de verdad el salvador del mundo claro aquí hay un problema y es que nosotros nos gusta a lo mejor conocerla y conocemos los evangelios los cuatro evangelios a lo mejor tenemos leemos con mucha suidad y nos da una alegría grande saber que grande es Jesucristo pero y lo que él nos exige y lo que él nos dice que tenemos que hacer no es fácil Jesús no da caramelos para que así recibamos ni nos da un plus como si como si diera en nuestras cartillas o en nuestras tarjetas de crédito algo para que nosotros vayamos por ahí diciendo que grande es Cristo no pero eso sí cuando cuando nosotros lleguemos a convencernos de que tenemos una misión como fieles laicos de estar donde estemos en casa en nuestro ambiente donde estemos donde trabajamos donde pasamos nuestra vida nos parezca que es difícil tenéis que pensar es que no estás tú solo es que esto no lo hace uno así como así es que Jesús está presente Jesús no es una figura del pasado ¿sabéis cuál es una buena definición de la liturgia? no son ceremonias cositas no es que la historia de salvación tanto del antiguo como del nuevo testamento esa se está haciendo constantemente porque aquel que siendo hijo del padre comenzó a ser lo que no era que es la celebración de pasado mañana hijo del hombre ha resucitado y está y sin él no bastaría solo con que hubieran escuchado a la mujer que es necesario sino que es que Jesús viene conmigo y por tanto no tenemos podemos estar algunos días diciendo que difícil es esto como voy a cumplir yo lo que Jesús quiere pues es normal que pienses que no lo puedes hacer pero en realidad con él sí y esto tiene que entrar en nuestra verdadera eh nuestro verdadero corazón salvador del mundo verbo del padre eterno que aceptando la fe de aquella mujer te quedaste dos días con los samaritanos porque así te lo pidieron para que en la figura de aquellos dos días quedara místicamente recomendado el número de los dos preceptos es decir el amor de Dios y el del prójimo dice la liturgia pide la liturgia espanamuzare limpia nuestro corazón de todo pecado y de toda ceguera de ignorancia así preparándote una limpísima mansión en nuestros corazones nos concedas a nosotros lo mismo que a ellos mantener con fidelidad del amor del prójimo por el que podamos llegar a ti y conocer profundamente tu amor y tu paz y así alcancemos los gozos de la vida eterna pero usted cree que esto es posible hoy en estos tiempos que estamos corriendo esto lo vengo oyendo yo desde que era cura hace casi 50 años que fíjese es que con estos tiempos pero hombre pero ha habido algún tiempo fácil para el cristianismo pero que queremos que esto ha sido simplemente una obra humana y ahí está la paradoja del cristianismo entonces para eso tenemos que entrar en el misterio de la iglesia los fieles laicos y la iglesia y en la iglesia los fieles laicos y la iglesia y en la iglesia yo creo que este es el gran descubrimiento que tenemos que hacer y quiero poneros ejemplos claros para que no seamos no no pensemos que las cosas son como la cultura dominante nos dice muchas veces desde que soy obispo y te tienes encuentros con mucha gente pero bueno esos encuentros a lo mejor sociales o con políticos yo siempre reaccionaba de la misma forma cuando me decían me miraban me saludaban qué tal qué tal está la iglesia o qué dice la iglesia o qué piensa la iglesia y yo miraba para atrás y decía no sé yo no soy la iglesia yo soy un obispo de la iglesia eso eso quiere decir que mi vida como obispo sin vosotros aunque ahora no tenga la responsabilidad directa que la tiene don Francisco nosotros solamente le ayudamos pero vosotros sin vosotros no somos nada y toda la parafernalia que se pueda ver muchas veces he dicho pero no tengo usted miedo a veces me llamaban en Brudeos porque yo no tenía ni secretario pues una diócesis pequeña me llamaba alguien por teléfono y decía pues quisiera ver si es posible hablar con el secretario del obispo y a ver si es posible para no sé qué y yo le decía yo soy el obispo ¿cómo usted? por Dios si no se asuste yo soy el obispo soy de carne y hueso esto por un lado y para que veáis lo importante que es ser y descubrir que yo formo parte de la iglesia y soy la iglesia y por tanto puedo hacer tanto, tanto, tanto bien cuento otra historia de sucedida en uno de nuestros pueblos no os voy a decir cuál es el pueblo hay muchas parroquias en Toledo como bien sabéis tanto en Extremadura como en la provincia de Toledo unos latinoamericanos que en su país habían conocido un movimiento de apostolado seglar al ya establecerse en este pueblo del que hablo pues sentían lo que ellos claro habían tenido que venir a de de alguna manera a buscar unos nuevos horizontes en España que parecía que entonces había trabajo y había posibilidades y entonces ellos decían aquí nos falta algo ah, pues vamos a hablar con nuestros vecinos con las señoras con sus vecinas o los señores con los que mueren y querían hablar de temas cristianos de de Cristo de la iglesia de lo que tenemos que hacer como podemos ayudarnos en nuestra tarea de ser cristianos y buenos cristianos aunque tengamos siempre que pedir perdón y empezar tantas veces como sea necesaria porque Dios nos va a perdonar siempre y sabéis lo que se encontraron como reacción no digo de todos los habitantes de ese pueblo pero de muchos pero estos estos que dicen pero si eso de lo que ellos hablan son cosas de los curas nosotros que nunca tenemos eso puede ocurrir en muchos cristianos no yo eh sí por supuesto he sido bautizado me han confirmado he hecho la primera comunión eh a lo mejor me he casado por la iglesia sí si tienen muchos años o algunos años todavía siguen casándose por la iglesia no muchos pero pero no nos metemos en más dibujos hay muchos cristianos que leen los evangelios y ven que hay que guardar los mandamientos de de Jesús tal y como está como tal están escritos en ellos pero muchos tienen la idea de que es mejor declararse en principio seguidor de Cristo es decir cristiano y acto seguido asumir que cualquier cosa que diga o haga merecerá el calificativo de cristiano lo cual es tan peregrino por el hecho simplemente decir estoy bautizado bueno eso de la misa ya es para los muy católicos que dice la gente como digo lo cual es tan tan peregrino como si todas las personas que llevaran o se llamaran Rosa lo tuvieran por tanto en su nombre o en su apellido que pueden tener por el hecho digo de llamarse Rosa olieran a rosas por sí mismo es que yo estoy bautizado y yo pues claro conozco al cura es muy simpático o no o no pero realmente es una una realidad que sucede con mucha frecuencia por tanto la la mujer cuando se encontró con Jesús dejó su cántaro se fue al pueblo y si dijo porque una vez que uno se siente verdaderamente cristiano no puede sino decir tú eres tú eres el Mesías tú eres mi salvador tú eres alguien tan grande que nunca te comprenderé pero siempre te sentiré cerca e ir y entonces poder haber la reacción la reacción a lo mejor puede ser que cuando yo hable de la iglesia o cuando yo le digo hombre pues está bien que a lo mejor hagamos esto aquello nos manden con perdón a freír espárragos perdón el expresión pero no todos porque hay en el corazón como en aquellos samaritanos algo que responde a un ansia que hay en nuestro corazón y entonces van a Jesús porque ni yo ni los otros sacerdotes ni los diáconos ni los religiosos ni las religiosas por sí mismos como vosotros no cambiamos un corazón yo siempre me pregunto ¿cómo es posible que aquellas comunidades cristianas primeras pudieran cambiar el sentido de un imperio romano que les había perseguido porque no se doblegaron a decir yo no digo que el emperador es Dios para mí solo Dios es Dios y su hijo Jesucristo por el Espíritu Santo y por tanto necesitar de este Cristo porque aunque sepamos que él es el Mesías y el Salvador del mundo él es necesario por eso San Agustín bramaba cuando en su tiempo pues se pensaba que una vez bautizado ya uno había vencido la concupiscencia yo creo que la concupiscencia la vencemos el día que nos morimos por la tarde y entonces decían que ya ahora no era necesario creer en Jesús vivir los sacramentos vivir los encuentros vivir con los demás amar a los enemigos estar como verdaderamente prójimo no olviden ustedes que al que pone como ejemplo Jesús de aquel que fue encontrado herido y no fue atendido sino por uno solo ese es un samaritano con lo cual Jesús lo que está diciendo dejaos de tonterías no se puede ser cristiano sin amar a los demás el amor de Dios es el primero en la intención pero el amor al prójimo es el primero en la acción y mientras esto no lo hagamos no seremos hermanos no seremos fratelli tutti que dice el Papa en su última encíclica no seremos hermanos verdaderamente y nos pasa lo que nos pasa nosotros no tenemos la culpa de que haya guerra pero a lo mejor si viviéramos mejor como cristianos menos guerras habría porque las guerras se desarrollan también en nuestro corazón el laico no puede quedarse en ser un mero espectador de lo que otros normalmente los sacerdotes le ofrecen que no le ofrecen los sacerdotes es Cristo el que lo ofrece porque yo estoy haciendo una representación de Jesucristo y por tanto tienen que sentirse personalmente llamados a participar de la misión de Jesús cuando yo me enteré de esto allá cuando tenía 15 o 16 años que Jesús estaba vivo y que por el testimonio de otros pues caí en la cuenta de algo que había dentro de mí y de la cual pues si no me hubieran dicho nada yo hubiera vivido como bueno tantos y tantos y tantos que si hemos sido bautizados y ya está compartir la fe es motivo siempre de alegría ejercer la caridad cristiana es una forma de transformar la realidad pertenecer a la parroquia o al grupo o al movimiento y participar activamente de la vida de esta iglesia es un modo un modo éfica de edificar la iglesia que siempre está edificada son esos contrastes que aunque los haya dicho por primera vez así matizado Lutero pero son una realidad somos justos y pecadores la iglesia es pecadora y santa siempre la iglesia tiene que ser reformada ¿por qué? porque no es una estructura que ya está toma este libro o toma este texto lo lees y ya la te vienes conmigo que somos de esta peña o de este grupito o de este partido político me da igual que sea no la vida fluye y por tanto creo que es importante que nosotros sintamos como podemos ser verdaderamente cristianos hay una realidad que me gustaría bueno simplemente suplicar al Señor porque tú eres nuestro Dios no nos apartes de tu presencia y mira a los que creastes con graciosa misericordia para que librándonos de toda deuda culpable nos hagas agradables con el destello de tu gracia libres de aquella dañosa profundidad del pozo del pecado abandonando abandonando el cántaro de nuestras ambiciones volvemos a aquella eterna ciudad de Jerusalén después del tránsito de esta vida o esta otra oración no hay hombre que contemple su rostro y pueda endurecerse en su pecado pues esta mujer viéndole presente a Jesús captando maravillosamente la afluencia de sus palabras en cuanto conoció a Jesús de modo manifiesto abandonó el cántaro de sus pecados y yendo a la ciudad no cayó nada no cayó de callar de lo que había experimentado de su poder maravilloso gloria a ella alabanza y honor a nuestro señor y salvadora cuyo poder no pueden resistir loas más fuertes perdón no pueden resistir las más fuertes mallas de los vicios por él después de la caída la vida resurge con más fuerza rindámosle pues en cuanto podamos el sacrificio del corazón contrito mediante el cual él lo ha dicho podemos encontrarle propicio es él el señor el redentor eterno y acabo con una anécdota porque me parece que queridos hermanos tenemos entre manos algo tan bonito y tan grande que aunque vayamos cumpliendo años siempre lo veremos nuevo pero una pregunta ¿qué pasó del cántaro? ¿qué pasó del cántaro? la mujer dice el texto dice la mujer entonces dejó su cántaro y se fue al pueblo pero bueno pues la mujer lo abandonó lógicamente porque había encontrado otro tipo de agua en el que le habló Jesús y después porque en el fondo todo lo que llenaba un poco su corazón bueno con toda su azarosa vida la que fuere había encontrado sentido por tanto no nos hace falta más ese cántaro ya no necesitamos que necesitamos ir al pozo o necesitamos ir a las fuentes que tantas veces sale en la escritura donde siempre se dice que los patriarcas siempre estaban buscando fuentes y los profetas como Jeremías estaban diciendo pero ¿cómo? no vais a esa fuente de agua viva y os caváis unas unas cisternas que no tienen agua y tienen solamente barro y podredumbre no hace falta ya el cántaro porque en el fondo Jesús es el agua y Jesús sigue siendo el que nos dice que con él podemos hacer de nuestra vida una adoración al Padre en espíritu y en verdad y una vida que podemos realmente agradecer y poner al servicio de los demás que tanto lo necesitan quiero quiero por tanto saludaros y daros las gracias como saludar también aquellos que nos ven o nos estén oyendo por los medios diocesanos y que están sufriendo y que están viendo el peligro de sus vidas no hay una contraposición entre lo que nosotros necesitamos y lo que Jesús nos da porque aunque tuviéramos mucha agua y muchos cántaros si no es el agua de Jesús la sed no se quita solo se quita cuando llegamos a Jesús y nos ponemos a su lado para que él nos llene con esa agua aunque no tengamos cántaro aunque el cántaro lo rompamos y con ello rompamos siempre con nuestro pasado en ese sentido porque siempre hay presente y siempre hay futuro así es nuestra fe por eso quisiera de esta forma pedir por vosotros para que como fieles laicos como miembros de la iglesia de Jesucristo como miembros incluso dolorosos del cuerpo de Cristo sepamos entender que Jesús nos acoge nos perdona nos ayuda y nos da la alegría de celebrar de nuevo su misterio pascual dejaos perdonar dejaos amar porque vamos a pensar que solo hay negrura en nuestra vida no que sonriamos que seamos capaces de orar con la ayuda de aquella que una vez nos dijo también con un símil del agua haced lo que él os diga por eso queridos hermanos feliz pascua que tanto don Francisco como el obispo auxiliar como yo os hayamos podido ayudar un poco a lo que es la alegría para vosotros el agua que salta hasta la vida eterna y eso se bendiga muchísimas gracias señor arzobispo por esta preciosa conferencia cuaresmal su predicación cae en nuestras almas como esa lluvia fina que va de florecer la semilla de la palabra de Dios que Dios se lo pague de verdad que os parece si terminamos poniéndonos de pie y rezando las tres avemarías a la virgen como las buenas noches de don Bosco Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Buenas noches y muchas gracias gracias amén gracias a todos de nuestra muerte